Hola gente, vamos a encontrar los que me siguen en Goodreads o en Facebook se habrán dado cuenta de que hace poco terminé un libro que se llama Homenaje a Tolkien este libro ya tiene mucho tiempo que lo quería leer este lo descargué en PDF hace mucho porque por un cuento de Terry Pratchett, lo que pasa es que hace bastante tiempo cuando empecé a leer a Terry Pratchett me pasaron un cuento corto de él que se llamaba El Puente del Troll y pues buscando en internet más historias de Terry Pratchett me encontré con que esta historia o este cuento corto, este pequeño relato venía incluido en un homenaje a Tolkien, en un homenaje de 19 relatos y pues lo descargué y me puse a leerlo y la verdad no está muy chido sinceramente no me gustó mucho pero bueno hablar de todo el libro por unos cuento son varios relatos y como que hablar en general de que el libro sea bueno o sea malo pues no sería justo realmente para para el libro en sí entonces lo voy a decir así bien bien cortitos reseñas de cada uno de los relatos el primero se llama Rave el Justo de Stephen Donaldson este relato se trata de un tipo que se enamora de una de una chica este que está casada o bueno se casa a fuerza con un este con un tipo que la maltrata entonces el personaje principal dice que es familiar de un héroe del mundo de esta historia entonces este pues pasa muchas muchas cosas por como la gente cree que él es familiar de este héroe pero empiezan a dar cosas de que le dan bebida gratis las mujeres se quieren meter con él y bla 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 está más o menos la historia está interesante la otra se llama una larga vigilia en el templo este estreso muy muy rara no me gustó para nada se trata de un como un monje este que se da cuenta de que su religión que no es religión cristiana este es una religión falsa pero como quiera él quiere seguir haciendo los rituales que hacen como que para darle una o sea como que le gusta la religión que él sigue aunque sea falsa entonces él la sigue como quiera y encuentran unos extraterrestres debajo del templo donde está y está como que muy locochón eso pero ah pues ah me salte la del puente del troll precisamente de Trip Ratchet es la segunda historia el que les dije de una larga vigilia es la tercera el de Trip Ratchet es una historia donde Cohen Cohen el bárbaro este los que lo conozcan pues ya sabrán a quien me refiero este se supone que Cohen cuando era joven su papá su papá le dijo que si él mataba un troll él iba a poder hacer lo que quisiera entonces este pues él se va este en su caballo a buscar trolls pero los trolls ya no hacen lo que hacían ya no este atacan debajo de los puentes ni nada entonces cuando va pasando por uno en un país frío se topa con que en ese puente se había un troll y el troll se emociona de que va Cohen a matarlo está muy divertida esa historia y ese sí me al menos en lo personal sí sentí que estaba relacionado a lo de a pues a Tolkien en sí porque se supone el troll cuando habla con Cohen este porque se van a platicar ahí al monte este le empieza a decir que ya las cosas ya no son como antes ya los trolls ya no quieren vivir debajo del puente quieren ir a las ciudades este trabajar en aserraderos y de hecho dice que uno de sus familiares es guardia en un bar está bastante interesante y como les digo sí a mí en lo personal me pareció que sí tenía que ver con con Tolkien de cierta manera la siguiente historia se llama El dragón de Tollin está bien chida esa historia se trata de una pues de un dragón que destruyó un 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 reino y la historia la cuenta el que había cuidado a ese dragón desde pequeño entonces cuentan la historia del dragón a través de esta persona este total que al dragón lo matan y queda un huevo y la historia como que se va a repetir otra vez pero en un reino diferente está chido la otra se llama Fe de Paul y Karen Anderson es una historia sobre unos trasgos que se instalan cerca de un pueblo y se empiezan a robar a los niños este y luego los tienen trabajando para para ellos y cuando ya no les sirve este pues bueno lean está está chido está más o menos no está muy bueno pero está más o menos ah esta historia está en rara se llama la estación de engalanar los pozos de John Brunner está muy tediosa muy muy aburrida se supone que es un como que en una en un pueblito por allá de Inglaterra este quieren revivir una tradición que tenían ahí donde hacían como que unas festividades a los pozos visitaban este hacían una visita a los siete pozos pozos de agua este le rindían culto ahí a una a una a la diosa del agua que después esa se adaptó al cristianismo y este le rinden culto igual pero esa ahora como que lo toman como una figura de dios está está muy aburrido pero como quiera te deja un mensaje este bastante interesante de eso de guardar las las tradiciones y como van evolucionando aburrido pero es interesante la otra se llama la comunidad del dragón esta historia me gustó es una historia donde son este cinco chavas este que les manda una reina a rescatar a su arpista el tipo que toca el arpa este y en el camino poco a poco cada una de ellas se va perdiendo hasta que ya nada más queda una y es la que rescata bueno no les digo el final ese sí me gustó está chido la otra se llama el pato del reclamo de Harry Torto esta historia se parece mucho a lo que fue el cristianismo o la cristianización de los pueblos bárbaros los pueblos nórdicos está bastante chido y bueno pues la última historia bueno es que yo lo leí en dos tomos pero tengo entendido que ya nada más lo venden en un solo tomo los 19 relatos pero del primer tomo el último relato se llama perdón de la versión de dos tomos en el primer tomo el último relato se llama nueve hebras de oro es una historia donde son este son como que son unos niños huérfanos que están en una cueva y llega una especie como de ángel que les enseña como deben de actuar para sobrevivir porque como que los van a atacar este unos como tipo como orcos está está interesante ese sí está está más o menos el siguiente relato se llama el mago ese sí me gustó mucho es una historia este donde una chava que escribe como que poemas se toca con un mago en la calle bueno ella no sabe que es un mago para ella es un vagabundo cualquiera este pero resulta ser un mago y le deja así como que este un mensaje de ah porque la lleva a la parte de atrás de la universidad donde ella estudió y se da cuenta de que talaron un roble donde ella se sentaba a leer este y la convence entre lo que le dice y las cosas que piensa este para que plante otro este chido la siguiente historia se llama La casa Halfling de Danis L. McKierna esta historia es sobre está medio rara es una como una casa que se mueve a través de dimensiones este pero es una casa es como una posada pero solamente para enanos o bueno no enanos solamente sino o sea me refiero a gente pequeña o sea enanos duendes goblins hobbits de hecho sale sale hay un cameo de un personaje ahí de los señores de los anillos si lo leen este se van a enterar la ola de quien es la siguiente historia se llama Oro y Plata esta historia me gustó muchísimo es una historia de una bruja que su maestra va en busca de un príncipe porque se perdió entonces la alumna después va en busca de su maestra está bastante chida esa historia perdón esa historia se me gustó mucho La aprendiza del mago esta historia no me gustó mucho está chida no voy a decir que está como por ejemplo la de Raver justo o sea no está aburrida está chida pero siento como que le faltó se amase que acaba muy abruptamente la siguiente es la naga esa historia está muy chida me gustó mucho es muy romántica pero si está está chida es sobre una un tipo que se enamora de una especie como de diosa este que es una naga una naga es como de la mitad para arriba es mujer y de la mitad para abajo es serpiente son como mitad mitad hombre mitad humano mitad serpiente pero tienen la habilidad de cambiar de forma y ser solamente mujer por ejemplo y cuando no está con su amado pues es como es normalmente pero cuando se convierte en mujer es muy bella y todas las noches lo visita y por el día no está muy chida o sea por el día ella está con su gente y por las noches está con un rey que es el personaje principal de la historia el otro se llama la rebelión de los duendes de confeti esta historia está muy muy chida fue escrita por Mike Resnick lo busqué en internet para variar es un autor norteamericano y digo para variar porque nunca a mi en lo personal no me gustan muchos autores norteamericanos pero después de que leía este relato la verdad me gustó mucho está muy divertido se supone que son unos este unos en duendes o si son como duendes este muy muy parecidos a los pitufos este que un día se les ocurrió pues vengarse de de Disney entre otras empresas por retratar a los duendes como ellos como seres así este bien buena onda bien buena bien bonachones inútiles y graciosos entonces este cuando deciden hacer la rebelión son nada más siete y cuando logran pasar de su mundo mágico a este mundo al mundo real quedan atrapados en el en el como se dice en el sótano no si en el sótano de la casa de un tipo este que los está interrogando para ver porque están ahí este y se quedan pegados al piso porque el piso estaba lleno de coca cola entonces ya seca está chido este la otra se llama el rey del invierno esta historia de Jane Jolen está muy chida es la historia de un niño que nació durante un un invierno muy frío nació muerto pero estaba muy muy frío entonces este su padre para tratar de revivirlo lo mete en una bañera caliente con agua tibia agua caliente y lo revive este pero no puede o sea durante el verano cuando hace calor está triste y él solamente es feliz cuando hace frío en el invierno y cuando neva está muy chido esta triste pero está muy chido el otro se llama Gotterdamerun se trata de como que una especie de elfo que vive en una montaña y lo visitan este o elfo un sabio o algo así lo visitan dos elfos un enano y una especie como de gigante bueno una giganta este lo visita como para pedir consejo porque se supone que ellos siempre como siempre están peleados estaban buscando un anillo con el cual las disputas iban a quedar saldadas ya no no iban a discutir nunca y el sabio este les empieza a decir que no que no lo deben encontrar que ya no no lo van a poder encontrar nunca ya está perdido para siempre pero en realidad lo quería para él y el final está medio raro también no me gustó mucho el siguiente relato es el de río abajo este relato está bien bien extraño se supone que es una especie como de bueno se supone que es un niño o un chavo o algo así que va viajando va viajando por un río pero el río es de metal líquido este y va en una canoa y luego ahí sale un monstruo lo ataca este al chavo este o al personaje principal total que pues salva eso y luego un tipo lo quiere atacar pero tiene una especie de escopeta que crece en los árboles y para cargarla lo que tienes que hacer es abrir un pozo en la tierra sembrarla y echarle agua entonces la culata va almacenando las balas está muy muy raro está bien psicodélico y luego este el chavo este lo que está haciendo es que está buscando a su papá este y cuando le dicen por donde está se embarca en un viaje a través de el mar que rodea bueno es que él llega a un puerto y ahí en ese puerto lo ponen a trabajar se pone a trabajar él cargando barcos y ahí hay zombies trabajando pero no dicen zombies se llaman zombies está bien extraño la verdad apenas que lo lean no sé cómo describirlo pero el viaje que se avienta viaja a través del tiempo y del espacio y hay tormentas temporales no no está muy muy raro la verdad no me gustó nada nada más lo terminé o sea lo leí nada más por por no dejar la historia porque realmente me había tentado muchas veces a dejar de leer el libro por esa historia y la última se llama la muerte y la dama esa historia tampoco me gustó pero es una historia muy rara sobre una especie como de mujer que es una bruja viene de un mundo mágico o no bruja sino algo así como un elfo o algo está medio raro este que viene de un mundo mágico porque ella se quiso salir de ahí de su mundo este y conoce a un enano o sea una persona deforme no un enano como los de Tolkien una persona deforme este se enamoran él la deja embarazada él se muere este y el hermano de él la quiere a ella porque cree que ella aparte de que adivina el futuro y demás este que le va a le va a conceder poder y si va a poder este dominar el mundo el mundo real y luego ella le hace ver el futuro y no le gusta y se va él solo ya ya no quiere estar con ella la verdad no me gustó bueno y hasta aquí pues los estos son los 19 relatos que componen este homenaje a Tolkien pues léanlo como quieran tiene algunas estrellas que sí están buenas les repito no todas están chidas no todas son interesantes unas están aburridísimas sobre todo las últimas dos este pero igual si nada más quieren leer las que están buenas pues lo pueden leer así bueno espero que os haya gustado este suscriban a mi canal este y bueno pues ahí lo comparten gracias gracias